Hola, mi nombre es Anais. Quiero que me acompañes hoy a hacerme uno de los peinados icónicos de la reina de la cumbia. Todo lo que vamos a necesitar, yo lo hago de esta forma. Es una felpa, presillas, un cepillo, un peine y pues laca, lo que tú utilices o crema. En este caso, yo voy a utilizar crema de peinado. Vamos a... Y en arriba. Ahora, vamos a coger. Así empieza todo. Vamos a coger mechoncito por mechoncito como esto. Esto que ven aquí es el cerquillo. A ver, la mitad de esto. Yo pongo los dos dedos aquí y voy enrollando así. Ya tengo más habilidad para hacerlo. No es que me lo haya hecho tanto, pero bueno. Y ponemos la presilla aquí. Disculpe. Me agoté. Gracias. 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 Y así queda, miren. Luego, yo utilizo la crema, como les dije, pueden usar laca, pero yo para no ponerme el pelo así como duro, ya que me lo voy a quitar rápido, pues lo que hago es esto, sacar unos flequitos para darle los últimos retoques al peinado. Y pues aquí ella se sacaba, vamos a ver con una presilla, porque no tengo peine aquí. Dios mío. Este flequillo. Vamos a darle forma. Y listo. Este es uno de los peinados icónicos, súper bonitos. Vamos. Que ella se hacía. Ahora solamente me falta. Uy, espérense aquí. De hecho, o sea, yo me lo logro hacer así, puedo hacerlo incluso más alto y más ancho, ya que se veía así en muchos de los videos que ella hacía. Pero el tema es que ella utilizaba peluca para hacerlo, o sea, se ponía un moño porque su pelo no era muy largo y no podía lograr esto así tan grande. Yo pudiera hacerlo más grande, pero bueno, tendría que ponerme entonces una peluca. Voy a estar utilizando estos aretes rojos, ¿qué creen? O mejor estos negros. Creo que los negros lucen mejor. Y pues aquí te lo dejo bien sencillo. Bien sencillo. La verdad, vamos a, vamos a ver, vamos a retocar los últimos. Este es mi color de labio natural. Ustedes saben que ella utilizaba un rojo. Yo normalmente utilizo este. Justo por la radita blanca, ni por dentro ni por fuera. Y este es el pintalabio que uso. El mío. Tendría que buscar el rojo, pero bueno. Listo. Por ahí te lo dejo, así es que si quieres también hacerte este icónico peinado de la Reina de la Cumbia, por ahí te dejo el videíto. læurat. ladı. él.